En el video de hoy voy a estar probando las nuevas unidades en Toilet Tower Defense, las nuevas que salieron hace un momento Ya que ya salió la nueva turización de Toilet Tower Defense Y por lo que tenemos es una Summer Crate, unas islas nuevas, ojito, el nuevo mapa que es muy complicado Uno Great Large Laser Cameraman exclusivo, un Astro Grun Cameraman, 5 nuevos rangos que los tenemos por aquí Vale, aquí tenemos un nuevo rango que no sé realmente lo que hace pero ya lo veremos en un futuro Así que pues bueno, ahora les paso con el video Pues nada, vamos a conformarnos con esta arena, con esta playa de aquí Y vamos a intentar probar las unidades aquí, ¿vale gente? La verdad es que el mapa ese me ha dejado bastante traumado Así que pues bueno, no nos preocupemos porque todavía hay unidades que probar y mejorar a su máximo nivel, ¿ok? Así que pues bueno, ponemos tres santas por aquí Y luego voy a intentar traeros una estrategia de cómo pasar este nuevo mapa Porque madre mía lo difícil que es Es bastante complicado Ponemos Cientis Clock Man por aquí para que nos dé un poco de dinero Y nos falta poco para este hermosísimo Great Large Laser Pero a ti, a ti compañero, te dejamos hasta el final, ¿vale? Vamos con el Surfer TV Man que mirad el rango que tiene El rango que tiene, madre mía, es que es una locura Bueno, lo siguiente, ponemos el Surfer TV Man Ahí está y mirad cómo ataca, madre mía Pero qué locura, cómo ataque este Surfer TV Man Disculpen, pero no sé si esto ataca como el piercing Va atravesando los toilets con la ola Y con eso parece que los ahoga Y los elimina, o sea, sus ataques en verdad Ahogarlos con el agua mientras surfea Oye, increíble, ¿eh? Increíble el Surfer TV Man Increíble, me parece una locura, la verdad Mirad lo roto que se ve y lo roto que está Hace tiempo que no veo una legendaria tan rota, ¿eh? Y no me esperaba al menos de un surfer O sea, las legendarias de los eventos Son bastante chetados La verdad, bastante chetados Las legendarias de los eventos Pero bueno, mejoramos al segundo nivel El Surfer TV Man Ahí lo vemos con su tabla roja Cómo surfea, madre mía Ya me gustaría surfear a mí con él Y lo vemos ahí Cómo surfea con Su tabla, ¿ok? Y pues 4700 valdría a su siguiente nivel Vamos aquí a mejorar un poco a los Santa TV Man Oye, la verdad es que lo que más me ha gustado Aunque parezca que no Es el mapa, ¿eh? La dificultad del mapa Nos va a entretener mucho a todos ustedes Hasta que el bueno de Ray Suba una guía De cómo Pasarlo, ¿no? Porque sí o sí Les guste o no Voy a subir una guía Porque Me voy a estar Voy a intentar Saber la forma de cómo pasar ese modo Porque es bastante complicado O sea, es muy complicado, ¿eh? Si no estás chetado en Toyota Tower Defense Ya os digo que es bastante complicado, ¿eh? Mejoramos el Surfer TV Man A su tercer nivel Y tiene una tabla Creo que parece que es el azul Se ve bastante normalita, la verdad Pero bueno Ya recordemos que el siguiente nivel Es su máximo nivel Y se está básicamente pasando todo el Nightmare Una locura el Surfer TV Man Ok Mejoramos a su máximo nivel Y mirad Esa pedazo de tabla Quita Bastante Y como dijo Talantric Si se convierte en una pesadilla Para los Toilets Vamos a aprovechar La carriada Que nos va a pegar el Surfer TV Man Para Ahorrar para el Lugret Large Laser Cameraman Que este será el que lo pete 80.000 de DPS Y 300 Robux Que cuesta esta unidad Mirad al pobre Omni Como sufre Sobre la ola del Surfer TV Man Una locura La verdad Una auténtica locura Gente Yo La verdad Estoy muy Muy Satisfecho Con la nueva legendaria Aunque no me haya tocado la mítica Que hay que saber Como es la mítica Porque tenía Una animación de aparición O sea Talantric le está agregando Unas animaciones A los nuevos Titanes Que no tienen ningún tipo de sentido Retiramos El Surfer TV Man Y le damos paso A Lugret Large Laser Cameraman En su primer nivel Quitaría un total De 400 Cada 0.25 segundos Obviamente Casi nada Vamos a mejorarlo A su Bueno 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 Y este Mutant Pero este Mutant La ropa se la dejó en su casa ¿O qué? Vale Vamos a mejorarlo Perdón Al máximo nivel Me viene un Mutant Toilet desnudo No sé por qué Oye Porque no se despierta El Grey Large Laser Oye Vale Lo mejoramos Al segundo nivel Quita 2000 Cada 0.25 Mejoramos A su tercer nivel Quita un daño De 3500 Y un 0.2 De countdown Mejoramos Al cuarto nivel Y mirad Esto Lo que quita 8000 Cada 0.2 Segundos Y lo mejoramos Al último nivel 8000 Cada 0.1 Segundos Es que ¿Qué es esto? De verdad Esto es una exclusiva Que vale 300 Robux 300 Robux Es poquísimo Para lo que es esta unidad Poquísimo Mirad esto 300 Robux Que cuesta la unidad Ala ¿Y cuántos DPS tiene este? 30.000 DPS Legendario Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Mirad el escudo Mirad el escudo Qué chulo Mirad el escudo Qué chulo Ok Ponemos otro Grey Large Laser Por aquí Vamos a mejorarlo Ahí está Oleada 29 Y la verdad Que esto es una Máquina de matar O sea Literalmente A todos los Toilet Que ve Todo Toilet Que ve Todo Toilet Que elimina Vamos a poner un Surfer Team Man Al máximo nivel Y lo siguiente Pues básicamente Sería esperar A que termine El Nimer Ey Y eso que han Buffeado el Nimer Eso que han Buffeado el Nimer Porque el Nimer No era tan difícil Así como antes Antes no Ni de broma Era tan difícil Como lo es ahora Y bueno Ni te hablo del mapa Nuevo O sea es una pasada El nuevo mapa El diseño está bastante chulo Y lo difícil que es No tiene ningún tipo de sentido Así que nada Ahora solo quedaría Esperar a que termine la partida Y pues ya Estos son las nuevas unidades Y el nuevo Surfer Team Man Que la verdad es que se ve Bastante chetado Yo de verdad Desde aquí Quiero mandarle un mensaje A los desarrolladores del juego Y es que Madre mía Las unidades que están haciendo Es una auténtica locura Hay que reconocer Que tiene un diseño Muy Muy bonito Porque se la rifaron Con el brillito este De la cámara O sea me encantó Y bueno El laser está bastante chulo Y el escudo una pasada Pero el daño Oye el daño Yo lo veo muy exagerado El daño Yo lo veo Una de las cosas Más exageradas Que he visto En Toria Tower Defense 8000 de daño Cada 0.1 segundos Una exclusiva Yo creo que Esta unidad Supera el Hyper No me quiero precipitar Pero creo que supera el Hyper Ojo en las partículas Que suelta el Surfer Team Man Suelta como unas burbujas Muy muy chulas Oye el Surfer Team Man Lo han hecho con mucho cariño Se nota que el Surfer Team Man Lo han hecho con mucho cariño Y está bastante chulo Está bastante chulo Oleada 41 Y ya ha mejorado este Al máximo nivel Ok pues Oleada 43 Y la verdad Es que vamos Bastante Bastante sobrados Oye La nueva exclusiva No tiene ningún tipo De sentido Gente Solo falta Que le agregaran Por ejemplo Relentización O algo así Alguna habilidad buena Y ya era utilizable Para Lendless O no sé si la van a utilizar La verdad Yo lo veo Muy muy loco Lo de la nueva Lo de la nueva exclusiva Es bastante loco Y bastante preocupar ¿Por qué? Porque básicamente Está dejando olvidadas A todas las míticas A todas las exclusivas O sea Yo creo que esta Es una de las mejores Exclusivas De Toilet Tower Defense Se ha convertido En una mejora De las exclusivas Porque 80k de DPS Es muchísimo Y pues bueno gente Hasta aquí la partida Ronda 46 Y la verdad Es que esto se pasa Muy muy fácil Muy muy fácil No sé por qué Me salen mutantes desnudos Pero me salen Mutantes desnudos No os preguntéis por qué Pero a mí me salen No sé por qué Será de mi ordenador O de Toilet Tower Defense Que está Un poco raro Pero bueno Oleada 47 Y mirad esto Qué locura Qué locura Cuatro Great Laser Large Laser Por aquí Y tres Surfer Tigiman Y hoy mío Dios mío Qué es esto 99.000 De dinero que tengo Y es que no hace falta Poner ninguna unidad más Que tampoco me deja Porque ya supera el límite Pero perfectamente Puedo hacer esto Vender la cupita aquí Que no la he vendido Hace miles de años La tengo aquí Desde la partida Desde el principio No la tengo ni mejorada Y pues ponemos Un Great Large Laser Por aquí Y lo mejoramos Y ahí está Oleada 49 Y oficialmente El Great Large Laser Para mí Pasa a ser una de las mejores Exclusivas Junto al Surfer Siendo una de las mejores Legendarias Porque el Surfer Aparte de ser muy bonito En diseño Es muy bueno 30k de DPS Creedme Que no es poco Así que nada Oleada 50 Última oleada Bastante bien Y a ver qué tal Yo lo Sinceramente Lo de la nueva exclusiva No le encuentro Ningún tipo de sentido Pero tampoco le encuentro Ningún tipo de sentido Al nuevo mapa Lo difícil que es Esta luz de aquí ¿Qué es? Porque hay dos luces aquí Bueno no pasa nada Aquí viene el último boss Vamos a ver cuánto dura Y madre mía No duró nada No dura nada Mirad cómo baja la vida Y adiós Pues bueno Eso es todo gente Pues nada gente Espero que les haya gustado el video Si es así Dalele a suscribiros Si queréis un tutorial De cómo pasar el Sand Gisles Pues dejármelo en la descripción Y darle un buen like al video Estaros atentos al video Porque también subiré El nuevo Titan Sandman seguramente Y las nuevas unidades Que han estado saliendo Así que pues bueno gente Yo soy Ryze Pasadlo bien Tened un gran día Espero que les toque Las nuevas unidades Y nos vemos en el próximo video Chao